Hoy no te traigo una táctica, te traigo un tácticón. Vamos a verla porque es totalmente complementaria con la de ayer. Yo recomiendo utilizarlas dos, tanto la de ayer que es una 4-2-2-2 y esta es un poquito más ofensiva, ¿vale? ¿A qué me refiero con que un poquito más ofensiva? Pues vámonos a primero la táctica es una 4-4-2. Podéis utilizar los jugadores que os dé la gana porque la táctica es tan buena que juega prácticamente a ayudarte muchísimo, como la de ayer. Había gente que no ganaba mucho partido, no se clasificaba para el FUT Champions. Con la táctica de ayer la verdad que los resultados se notaban un montón. Para esos partiditos un poquito más complicados te recomiendo que cambies dentro del partido a esta táctica, ¿vale? Te ayudará todavía un poquito más porque lo que te faltaría sería gol y un poquito de presión. Vamos a meterle presión fuerte en estilo defensivo, en anchura 55 y profundidad 76. Esto ya lo expliqué también en el vídeo de la táctica el porqué, ¿vale? A partir de 71 ya lo expliqué en el vídeo de ayer. Plan de juego, rearme rápido y creación de oportunidades, pase dirigido. ¿Qué queremos hacer? Queremos agobiar un poquito más, que no sepa por dónde defender y tener más opciones de pase ante la gente que defiende mucho o soba mucho la pelota. Que hoy, por cierto, le he pedido 4-2 en FUT Champions a uno que era súper pesado. Me aburrí en el partido, me metió dos goles. Digo, tío, me salgo porque estoy aburrido. Digo, pues no me da la gana, tío. Puse esta táctica, le remonté, ya le entró prisa y le metí el 4, le metí al final quedamos 2-4. Ahí vamos a hacer, al final le gané 2-4. O sea que te digo que esta táctica es muy parecida a la de ayer, pero cambia muchísimo y además te divierte porque es ofensivo, ofensivo, ofensivo. Anchura 41, futbolista en el área 7, córner 2 y en falta 2. Yo tengo jugadores súper random, ya lo expliqué ayer también. Tengo jugadores súper random, me voy a divertir hasta los tops con los jugadores que tengo para aprovecharlo. Nos vamos a las instrucciones individuales, en portería por defecto, defensas centrales por defecto también. Lateral derecho, en este caso si es un poco el lateral, o sea, voy a empezar a decir que realmente si tú tienes la banda, por ejemplo, el extremo que tengas más bueno, que ataque más, que no baje a defender, pon el lateral. En este caso yo, por ejemplo, tengo a Carvallo, que es realmente centrocampista, lo tengo de lateral porque me da la gana realmente, no tiene ningún tipo de lógica, ¿vale? Simplemente es portugués, lo tengo de esa vez y digo, ¿podría utilizarlo donde me entra el lateral derecho? Pues ahí a tomar por culo con tres de química, ¿vale? Este lateral, el que quieras que sea un poquito más ofensivo, ponlo en equilibrado todo, no le pongas quedarse atrás al atacar ni nada. Los centrales, nada. Y el lateral izquierdo, el más defensivo, el que ataque peor, ponle quedarse atrás al atacar. Creo que así está mejor explicado que como empezado, ¿no? El centrocampista, el de la derecha, todo por defecto y el de la izquierda, adelantarse y marcaje en el centro. Este es un poquito más el perfil ofensivo, o sea, si tienes a, no sé, Kanté Totti, tienes aquí a un jugador ofensivo tipo Modric, pues Modric a la izquierda y Kanté Totti el defensivo a la derecha. El extremo derecho, que sea el jugador de la banda derecha, que el lateral sea un poquito más ofensivo, le podemos poner quedarse arriba al atacar. Y en el izquierdo quedarse arriba, pero entrar al remate también, ¿vale? Así el lateral este no va a tener problema porque está cubriéndolo y el de la derecha se va a poder meter y vamos a tener igualmente la opción de pase por la derecha. Y arriba, el delantero un poquito más tanque, bajar a defender y el delantero un poquito más rápido, desmarcarse y quedarse arriba. Esta forma tengo una pasada. Es muy recomendable, la traigo en plan cortita, ¿vale? Y mañana vamos a empezar con la serie que os prometí, que está muy, muy guapo. Una serie totalmente diferente, no habéis visto nunca nada en FIFA, se me ocurrió, digo, pues es un pedazo de idea y va a ser muy divertida y además vamos a descubrir algunas cositas de FIFA que mucha gente incluso se atreve a negar. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te ayude un montón y que tengas suerte en el FUT Champions, que todavía estamos a sábado y todavía quedan partidos. A mí me quedan nueve partidos todavía. Así que como siempre, un abrazo. ¡Chao, chao!